En este vídeo vas a aprender a crear un blog en WordPress de forma muy sencilla con tu propio dominio personalizado. Crearemos una página sobre mí para que pongas información sobre ti y otra con un formulario de contacto para que puedan contactar contigo. No tenemos tiempo que perder, así que ¡vamos allá! Lo primero que hacemos es entrar al navegador y en la barra de direcciones escribir hostinger.com. Hostinger nos permite alojar nuestro proyecto con unas prestaciones muy competitivas y un importe súper económico. Nos venimos aquí a Pricing para ver los distintos planes que podemos contratar. Cambiamos el idioma, yo voy a elegir España, hago scroll hacia abajo y aquí tenemos. Pues mirad porque solamente por 0,99€ al mes puedo crear un sitio web con un almacenamiento de hasta 30GB, un ancho de banda de 100GB, la posibilidad de tener hasta dos bases de datos. Este plan no me incluye el dominio gratuito, pero sí un certificado SSL gratis. El segundo de los planes que puedes contratar es el Premium, puedes crear con él hasta 100 sitios web, tienes hasta 30GB de almacenamiento, un ancho de banda ilimitado, ilimitadas bases de datos, sí que incluye un dominio gratuito y también certificado SSL. Y finalmente tenemos el plan empresarial con capacidad hasta 200GB de almacenamiento. Atención al almacenamiento SSD, que son discos de alta velocidad. Tenemos muchas otras prestaciones. Por ejemplo, en el empresarial se hacen copias de seguridad diarias. En el sencillo puedes crear una cuenta de email personalizada, pero en los dos siguientes tienes hasta 100 cuentas. Y en todos ellos tienes soporte 24 horas los 7 días de la semana, 365 días al año. Así que basta con que selecciones tu plan, voy a seleccionar el plan Premium. Mirad que con la opción elegida hay un descuento del 80% y la posibilidad de incluir un código de cupón. Vamos a hacer clic. Bien, pues si ingresas, si introduces este código de cupón que te dejo, JD Hosting, JD porque soy yo, José David, y presionas el botón más, el descuento que se te aplique todavía será mayor. Bien, pues una vez completado tu registro, entrarás al panel de control. Voy a hacer scroll hacia abajo y mirad porque tengo en mi plan escogido un dominio gratuito. Voy a reclamar el dominio. Voy a intentar buscar un dominio que me represente. En este caso, profesor José David, por ejemplo, o profe José David, o algo similar. Vamos a ver si está o no disponible. Introducimos, por ejemplo, profejosedavid.com, consultar disponibilidad, y me dice que este dominio está disponible. Me gusta, me gusta el dominio, pero quizá resulte un poco largo. Así que voy hacia atrás y voy a probar otro un poco más corto. ProfeJD de josedavid.com, consultar disponibilidad, y aquí lo tenemos. Pues este también está disponible. Reclamar dominio y finalizar registro. ProfeJD está siendo registrado. Tu información de contacto está siendo revisada. Continuar. Voy a ir a Hosting. Hago scroll hacia abajo. Y tengo aquí un plan Hosting Premium. Voy a configurarlo. Es el que he contratado. Empezar ahora. Estoy creando un sitio web para mí. Va a ser un sitio web para un negocio, un blog, un portafolio, una tienda online u otro. En este caso va a ser un blog. Y yo soy un creador de sitios web profesional, experimentado en la creación de múltiples sitios web. Un principiante, pero tengo algo de experiencia. Y estoy creando mi primer sitio web. Vamos a escoger esta última opción. Y ahora vamos a seleccionar instalar un WordPress optimizado para crear tu página web de forma sencilla. Con este botón puedo generar una contraseña y presiono continuar. Ahora elijo un estilo, una plantilla. No te preocupes porque el estilo, la plantilla, podrás cambiarla en cualquier momento. Vale, pues hacemos scroll hacia abajo, mostrar más y sigo viendo. Este parece que me gusta. Es sencillo, un tema claro y con todo lo que necesito. De hecho, podría darle aquí a vista previa. Y esto es lo que necesito. Tiene el menú, una página principal y lo puedo ver como lo verán los usuarios de ordenador, de tableta o de smartphone. Vale, pues voy a seleccionar este y continuar. Y ahora me indica qué dominio quiero elegir para esta instalación de WordPress. Voy a escoger el dominio que acabo de comprar, profejd.com. Aquí puedo escoger la ubicación de mi servidor. Debería ser lo más cercana a mi público objetivo. Finalizar configuración. Se está inicializando la configuración. Este proceso puede tardar unos minutos. Se está asignando el servidor, instalando el WordPress, creando la base de datos, comprobando la calidad de la instalación. Y ya lo tenemos. Mirad porque desde aquí puedo ver mi sitio web. Vamos a abrirlo. Evidentemente todavía no tenemos contenido. Este es el contenido de ejemplo. Y podemos acceder a través de este botón al panel de WordPress, que es el área de administración. Bueno, hago scroll hacia abajo, por aquí. Y configuro mi certificado SSL. Por cierto, si este botón te aparece desactivado, es porque todavía tienes que esperar unos minutos hasta que se verifique tu dominio. Voy a configurar. Selecciono profejd.com. Instalar. Se está instalando. Presiono cerrar. Hago scroll hacia arriba. Me aseguro de que esta opción está ahora activada. Forzar HTTPS hago clic en este botón del cuadrado con esa flecha que sale en diagonal. Hago clic y mirad porque aquí tengo ese candado. La conexión es segura. Así que nuestros visitantes pueden estar tranquilos. Venga, cerramos por aquí. Vamos a aquí editar sitio web. Este es el panel de administración. Desde aquí podremos configurar y personalizar nuestro blog. Voy a ir cerrando algunas notificaciones. Bueno, voy a cambiar el idioma. Veo que todo está en inglés. Voy a Settings. General. Hago scroll hacia abajo. Y cambio a Español. Elijo la zona horaria. Sigo hasta abajo y guardar los cambios. Ahora todo el panel aparece en Español. Voy cerrando por aquí también. Notificaciones. Y aquí puedo escribir una descripción corta de mi sitio. Por ejemplo, blog del profesor José David. Guardo los cambios. Y ahora vamos a personalizar el tema que tenemos activado. ¿Qué opciones tenemos por aquí? Pues nos venimos a Global. Tipografía. Podemos cambiar el tipo de letra. La familia de fuentes que se van a utilizar. Por ejemplo, mirad cómo cambia. Por supuesto, veis la fuente. Las variantes. El tamaño del texto. Lo puedo hacer más grande o más pequeño. Ahora lo he puesto tremendamente grande. Voy a dejarlo a un tamaño más pequeño. Como ves, muchas opciones para diseñar. Por ejemplo, los encabezados. ¿Qué tamaño quieres que tengan? El tipo de letra. ¿Vale? Vuelvo para atrás. Tenemos también la posibilidad de elegir paletas de colores. En este caso, mirad los detalles. Aquí aparece un detalle de color amarillo. ¿Vale? Mirad los colores. En este caso también del botón. Si yo cambio a otro tipo de paleta, cambian todos los colores. Además, yo puedo escoger un color, por ejemplo, este y hacerlo más claro. Veis que el botón, el color de fondo del botón también se modifica para personalizarlo al máximo. También podemos cambiar el color de fondo utilizando, como veis por aquí, un gradiente. Es decir, que vaya de un color a otro. Por ejemplo, aquí va de este azul hasta un color más lila. Por supuesto que esto lo podemos modificar. O bien incluir una imagen. Una imagen de fondo. Vamos a dejarlo en color blanco. Siempre podemos ver cómo quedaría. Esto sería en ordenador, en tablet o en teléfono móvil. Vale, vamos a publicar para que estos cambios surtan efecto. Vuelvo para atrás. Podemos ver más opciones para personalizar los botones. En este caso, tenemos aquí botones. Podemos cambiar el color del texto. Podemos escoger otro color. ¿Veis? Vamos a escoger un azul. El grosor del borde. El radio. Mirad que sea el botón más cuadrado. O más redondeado. La fuente del botón y los márgenes. Podemos personalizar el encabezado de mi sitio web. Es decir, esta imagen. El logo. A continuación, el menú principal. Es todo esto. Botón de búsqueda. Search. Este de aquí. Y finalmente, un botón. El que yo decida. Todo esto siempre es configurable. Completamente configurable. Por ejemplo, por aquí puedo poner destacado. Una entrada destacada. Aquí pegaríamos el enlace a donde queremos que nos lleve este botón. Y aquí podemos cambiar su diseño. El color del texto normal. ¿Vale? Por ejemplo, así rojo. Y cuando pasamos por encima. Mirad por qué vamos a hacer este cambio. Cuando pasamos el ratón por encima, cambia el color de la letra y del fondo. Y esto lo podemos cambiar desde aquí. ¿Vale? Vamos a hacer que, por ejemplo, se vuelva al pasar por encima de color amarillo. Y que sea, de forma normal, azul oscuro. De manera que, al pasar por encima, mirad qué cambio. Esto es personalizarlo al máximo. Bueno, por supuesto que aquí en el encabezado podemos cambiar de sitio todo lo que queramos. ¿Veis? Voy a cambiar, por ejemplo, que el botón de búsqueda está detrás. También puedo modificar desde aquí Footer Builder. Que es este pie de página. ¿Vale? Para que aparezca el texto que yo quiera. Entro aquí en HTML2. Puedo dejar aquí solamente profejd.com. Y si me vengo aquí a Copyright, puedo, en lugar de poner el título del site, pongo José David Pérez. ¿De acuerdo? Venga, vamos para atrás. Y mirad por qué desde aquí, menús, menú primario. Vamos a subir hasta arriba. Vemos que tenemos estas páginas que se corresponden con estas. ¿Vale? Pues hago clic aquí. Cambio Home, por ejemplo, por Blog. Esta la puedo eliminar. About escribo sobre mí. ¿Vale? Que es una página en la que me presento. Bueno, Blog en realidad va a ser el blog. ¿Vale? Esta es la que podemos quitar. La principal. Eliminar. Voy a reordenar. Subo Blog, a continuación sobre mí y finalmente contacto. Hecho. Ahí lo tenemos. Incluso puedo cambiarle el nombre del menú. Menú principal. Aunque este nombre no se muestra en ningún sitio. Venga, pues publicar. Vuelvo hacia atrás y hay una opción, otra vez para atrás, muy importante, que es en ajustes de la página de inicio. No queremos que aparezca una página estática, sino que vamos a mostrar tus últimas entradas. Es decir, nuestro blog. Es lo que va a aparecer aquí. ¿De acuerdo? Venga, pues ahora publicar. Cambiamos también este logo. Vamos a cambiar el logotipo y escogemos una a la que queramos o bien diseñamos una imagen y la ponemos. ¿Vale? Por ejemplo, sobre Educación. Bajo un poco. Voy a poner, por ejemplo, esta. La guardo, la inserto, omitir el recorte y ahí está. Si quieres crearla tú desde cero, puedes abrir una nueva pestaña, entrar en drawings.new, te creas aquí un cuadro de texto. Pues voy a poner mis iniciales, JD, cambio el tamaño, poner 500, negrita, cambio el tipo de fuente y el color. Ahí está. Archivo, descargar, PNG. Me vengo aquí, editar, cambiar el logotipo, subir archivos, arrastro, esta, seleccionar, amplio para que sea más alta la imagen, recortar la imagen y aquí tengo mi cabecera. Publicar. Vamos a ver cómo va nuestra página web profejd.com y aquí la tenemos. El logo, nuestro menú y este botón destacado que hemos personalizado. Bien, pues ahora vamos a crear nuestro primer post. Así que volvemos aquí, presionamos la X para cerrar y volver al panel de control de WordPress. Nos venimos a entradas. Cada entrada va a ser un post. Así que todas las entradas. Aquí vemos que hay algunos que son de ejemplo. Vamos a eliminarlos. Para ello seleccionamos esta casilla. Se seleccionan todos los post. En acciones en lote, mover a papelera y aplicar. De esta forma, si ahora volvemos a nuestra página web y recargamos la página, vemos que en blog no tenemos ninguna entrada. Ningún post se ha encontrado. Así que volvemos al panel de control, añadir nueva entrada. Cerramos por aquí. Y aquí tenemos el editor del post. En esta sección escribimos el título. Por ejemplo, aprendizaje cooperativo. Voy a crear un post sobre aprendizaje cooperativo. Aquí empezaría mi texto. El cuerpo del post. Bien, podemos incluir varios párrafos de texto, por supuesto. Y alternarlos, por ejemplo, con imágenes. Añadir bloque. Imagen. Hago clic aquí. Galería. Y puedo subir una imagen. Selecciono una imagen que tengo descargada. Puedo ajustar la alineación. Y puedo insertar también código clásico, tabla, párrafo de cita. Bueno, puedo insertar un montón, un sinfín de objetos distintos. Vídeos de YouTube. Para ello pegamos aquí la URL del vídeo. Vamos a pegar, por ejemplo, la URL de este vídeo que tengo sobre aprendizaje cooperativo. Completaríamos todo nuestro texto, imágenes, todo el contenido que queramos en este post. Y si presiono el botón de la rueda de entrada, mirad porque tengo aquí en la entrada algunas opciones interesantes. Por ejemplo, en categorías. ¿A qué categorías pertenece? Por ejemplo, voy a añadir una categoría nueva llamada aprendizaje cooperativo. Añadir nueva categoría. Ahí lo tenemos. Y en imagen destacada puedo establecer cualquiera de estas imágenes. Puedo subir una imagen distinta. En este caso voy a establecer esta imagen. En extracto debería incluir un pequeño extracto de este post. Por ejemplo, puede ser este párrafo. De manera que ahora le doy a publicar. Publicar. De nuevo, vengo a la vista de la página web. Recargo la página. Y mirad porque aquí tengo este post. Con la fecha de publicación. Ahora mismo no hay comentarios. Este pequeño extracto que hemos indicado. Y en cualquier momento, si hacemos clic, se nos abre el post con toda la información que hemos incluido en él. Y la posibilidad de añadir comentarios si lo deseamos. De la misma forma, si vuelvo, voy hacia atrás, veo que ya tengo un post, podría crear tantos como quisiera. Por supuesto. Ahora vamos a crear la página sobre mí. Y para ello nos venimos a páginas y en About, la página que utilizamos sobre mí, ponemos de título, sobre mí, editar, salir. Venga y desde aquí ya puedo modificar todo. Sobre mí, aquí puedo poner información mía. Cambiar la imagen, selecciono la imagen y desde aquí subir archivos, seleccionar archivos, ahí está, insertar, aquí tengo la foto. Puedo simplemente hacer clic y arrastrar y llevarla donde yo desee. Bueno, modifico todos los campos sobre mí, aquí una descripción, pues todo el contenido que yo quiera. Esta imagen, por ejemplo, la puedo eliminar. Aquí tengo un vídeo, puedo utilizarlo o eliminarlo. Todo esto que tenemos por aquí, en realidad todo esto son plantillas que podemos o no utilizarlas. Si no vas a utilizar todo esto, te aconsejo que lo elimines. Update, este botón que no se olvide para actualizar los cambios. Y vamos a ver cómo ha quedado. Bueno, de hecho vamos a abrirlo en una ventana de incógnito. Una ventana de incógnito. Escribo profejd.com. Este sería el blog con esta primera entrada y sobre mí aparecería esta página en la que yo me describo. Vamos a continuar. Ahora vamos a crear la página de contacto. Exit to dashboard. Presiono el botón de WordPress. Me voy a páginas. Esta hemos dicho que es sobre mí. Este es el blog. Y esta es la página de contacto. Vamos a editarla. Editar con Elementor. Cambiamos el texto. Contacta conmigo, por ejemplo. Aquí escribiríamos el texto que nosotros queremos. Modificamos todo el contenido. En este caso voy a eliminarlo. Y este formulario no lo puedo editar desde aquí directamente. Tengo que volver al dashboard. Me vengo aquí al botón de WordPress. Busco en este panel de la izquierda. VP Forms. El formulario de contacto. Aquí está. Contact Form. Lo vamos a editar. Y editarlo es muy sencillo. Simplemente hago clic sobre cada campo. Y pues voy a traducir. Name. Pues nombre. First y last. Puede ser simple. Email. Correcto. Subject. Podemos poner aquí. Asunto. Y el mensaje que quieran enviarnos. ¿Vale? Son todos los campos obligatorios. El botón Submit voy a cambiarlo. Voy a poner aquí enviar. Y el mensaje cuando se está enviando, enviando. Ponemos la protección anti-spam. Save. Guardar. Venga, vamos de nuevo aquí a la previsualización del blog. ¿Vale? Entramos a contacto. Contacta conmigo. Puedes contactar conmigo si deseas contarme algo. Y aquí está ese formulario con los campos traducidos. Venga, pues nombre. Vamos a hacer una prueba. Prueba, José David, correo electrónico, asunto, prueba, mensaje, prueba. Enviar. Abro el correo electrónico y veo efectivamente que me ha llegado de José David con su asunto prueba, mensaje, prueba. Funciona correctamente. Como vemos, aquí en el blog, en la página del blog, tenemos algún texto y bloques que queremos quitar. ¿Vale? Para dejar solamente las entradas del blog. Para ello, nos venimos a páginas y en blog, editar. Bueno, aquí podríamos cambiar el nombre porque quisiéramos todos estos bloques. Vamos a eliminarlos. Eliminar bloque. Directamente aparece en las entradas del blog. Ahora sí, actualizar. Volvemos. Y mirad porque ahora si recargamos, bueno, vamos a hacerlo en la ventana de incógnito. Aquí está. Blog. Y tenemos directamente nuestro primer post. Y no tenemos nada más porque lo hemos eliminado. El blog. La página sobre mí. La página de contacto. Con un formulario de contacto. Completamente funcional para que otras personas puedan ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro blog. Un botón que cambia de color. Bueno, y hasta aquí este tutorial en el que has aprendido a crear un blog en WordPress. Espero que te haya gustado. Si así ha sido, deja tu like. Y si quieres ver más vídeos como este, considera suscribirte al canal. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Hasta entonces, que la innovación te acompañe.